Entramos ya con el fútbol regional, numerosos ensayos y pruebas en el entramiento del Albacete de esta mañana en el estadio Carlos Belmonte. Y es que Pepe Murcia continúa realizando cambios en ese presumible once inicial que tanto le está costando encontrar. La gran noticia, la recuperación del central López Ramos, que podría regresar al mismo, mientras que en punta el club va a recurrir ante el comité de apelación el partido de sanción Astuani, el pichichi de la categoría. Otro que espera por fin debutar como titular es el argentino Alto Vélez.